hola muy buenas noches vamos a ir aquí esperando que se vayan conectando para continuar con nuestra lectura del libro el hombre en busca de sentido de victor franklin hoy vamos a iniciar la segunda parte del libro que está relacionado con los conceptos de la logoterapia vamos a ir dando una esperita que se vayan conectando bueno les voy compartiendo que se vayan agendando les recuerdo el próximo sábado 31 de julio a las 2 de la tarde vamos a tener la el conversatorio con eva paez que es psicóloga especializada en logoterapia y bueno a través de este libro vamos a empezar a en esta segunda parte vamos a empezar a hablar de estos conceptos básicos de la logoterapia pero el próximo sábado vamos a tener ese encuentro con eva pues que es una persona que aparte de ser formada en esta área también ejerce la psiquiatría bueno la psicología desde esta escuela vienesa que es pues y fundada por victor frank bueno bienvenidos aquí mis queridos amigos de neónidos de argentina a nancy mi hermanita desde ibague en colombia y bueno a todas las personas que se nos van uniendo mucho muchas gracias por acompañarnos en este espacio de lectura que ya bueno está entrando en la recta final de de este libro que hemos venido trabajando este mes vamos a ir arrancando conceptos básicos de logoterapia entonces dice lo siguiente muchos lectores de mi breve relato autobiográfico me reclamaban una exposición más explícita de mi teoría terapéutica de modo que añadía a la edición original de un psicólogo en un campo de concentración un sucinto resumen de la logoterapia al parecer no ha sido suficiente he seguido recibiendo peticiones para ampliar esos conceptos finalmente en esta edición los he redactado de nuevo ampliándolos considerablemente no ha sido un trabajo fácil transmitir al lector en un espacio reducido el contenido que ocupa en alemán 20 volúmenes es una tarea que desanima a cualquiera recuerdo aquel colega norteamericano que en mi clínica de viena me preguntó dígame doctor es usted psicoanalista no exactamente más bien soy psicoterapeuta respondí a qué escuela pertenece sigo mi propia teoría se llama logoterapia podría describirme en pocas palabras en qué consiste si dije pero antes podría usted definirme el psicoanálisis he aquí su respuesta en el psicoanálisis el paciente se tiende en un diván y cuenta cosas que no son agradables de decir su enunciado me dio pie a una improvisación en la logoterapia en cambio el paciente permanece sentado bien derecho y tiene que oír cosas que no son agradables de escuchar dije esto por supuesto en un tono distendido sin pretender esbozar una versión abreviada de la logoterapia no obstante esa simplificación se ajusta a la verdad comparada con el psicoanálisis la logoterapia es un método menos introspectivo y menos retrospectivo la logoterapia se dirige al futuro es decir a los valores y el sentido que el paciente quiere proyectar en el futuro la logoterapia ciertamente es una psicoterapia centrada en el sentido se propone romper el círculo vicioso de los mecanismos de retroalimentación que tanta importancia tiene en el desarrollo de la neurosis de esta forma no se alimenta el típico egocentrismo del neurótico sino que se quiebra sin duda aquella definición improvisada simplificaba muchísimo la logoterapia pero es cierto que al aplicar la logoterapia el paciente ha de enfrentarse con el sentido de su vida y confrontar luego su conducta con ese sentido por consiguiente se trata de una definición válida de la logoterapia en cuanto el neurótico pretende eludir su responsabilidad vital y despertar su conciencia el sentido de la vida es el fundamento para sobreponerse a la neurosis explicaré por qué empleo el término logoterapia para designar mi teoría logos es una palabra griega que denota sentido significado o propósito la logoterapia también denominada tercera escuela bienesa de psicoterapia se centra en el sentido de la existencia humana y en la búsqueda de ese sentido por parte del hombre de acuerdo con la logoterapia la primera fuerza motivadora del hombre es la lucha por encontrar su sentido perdón encontrar un sentido a su vida por eso aluda la voluntad de sentido en contraste tanto con el principio de placer o voluntad del placer del psicoanálisis freudiano como con la voluntad del poder que enfatiza la psicología de alder bueno en primera instancia la tercera escuela vienesa se le llama la logoterapia porque es un pro y era también vienes era de viena y pues fue el primer psicoanalista digamos la primera escuela y todos sabemos que a partir de ahí inició realmente como el estudio del psicoanálisis o la psicología que luego se desarrolla en el mundo actual están muchas variables y muchas ramas dentro de la psicología tanto de digamos médica como investigativa y la psicología clínica o sea hay diversas ramas dentro de la psicología pero proyce fue el primero que habló de psicología de psicoanálisis recordemos que no eran psicólogos sino eran médicos eran neurólogos tanto pro y como alder como como incluso víctor frank ellos eran médicos neurólogos neuro que hacían cirugía eran médicos normal pero se enfocaron a trabajar también aparte de la enfermedad física a mirar un poco más allá que había en la mente y en el cerebro de las personas de por qué había determinados comportamientos y por eso se fueron por este estudio del psicoanálisis en el caso de Freud pues fue la primera escuela vienesa que por eso aquí hace referencia se hablaba mucho de la voluntad del placer o sea qué es lo que busca el hombre satisfacer en un momento dado a través de su comportamiento y en el caso de alder se hablaba de la voluntad de la de propiamente la voluntad del poder perdón entonces él hablaba era de ese otro propósito que uno quizás actúa de determinada forma con el propósito de tener control poder o poder manejar algunas cosas en el caso de víctor frank que la tercera escuela vienesa en medio de todos ellos recuerden que hay muchos más estudiosos del psicoanálisis o de la psicología pero pues estas las escuelas vienesas en el ter la tercera está víctor frank que como ustedes recuerdan cuando hemos venido leyendo este libro él ya venía trabajando en este tema de la logoterapia mucho antes de ser digamos capturado y llevado a los campos de concentración recuerden que le rompieron el manuscrito y todo esto y parte de su ejercicio durante ese tiempo que estuvo en concentración fue tratar de escribir en pequeños trozos de papel algunas ideas para luego volver a reconstruir su manuscrito sobre la investigación que había llevado cerca de 10 años realizando entonces cuando él sale de allí después de haberse sobrepuesto a su propia situación porque recuerden que también al inicio leíamos que él también al igual que muchos otros de los de las personas que estuvieron prisioneras en los campos de concentración pues también vivió una situación cuando salió del del encerra del encerramiento pues también hubo unas situaciones de confrontación personal y buena parte de eso lo llevó a decir venga a ver yo escribí unas cosas vamos a ver esto cómo lo empiezo a aplicar además de mí de mí mismo en otras personas también que están viviendo esta situación y por eso él crea algo que dice es un poco la voluntad del sentido obviamente cada escuela cada estudio pues ha venido aportando diversos contenidos a poder entender lo que hay en la mente humana que obviamente es tan grande y tan infinito quizás para poderla trabajar pero pues ustedes saben que a través del psicoanálisis se busca tratar de ajustar algunas algunas condiciones o algunas características no bueno volviendo al tema entonces él dice el logos es que tiene que ver con el es una palabra griega que significa sentido propósito significado y terapia pues obviamente es un trabajo terapéutico para poder llegar a que la persona encuentre ese sentido de la vida ese propósito ese significado que le va a dar a su vida para poder avanzar de aquí hacia adelante como él dice a diferencia del psicoanálisis que se va mucho más es hacia el pasado y hacia poder entender por qué una persona quizás por algunas características específicas construye o crea una neurosis la neurosis es un trauma una situación allí yo lo llamo también la herida unas heridas que se van generando en nuestra psiquis y esas heridas pues obviamente pues Freud las trataba desde un esquema diferente ¿no? de esa neurosis mientras que aquí lo que le está diciendo Víctor Frank es yo no me voy tanto a mirar qué fue lo que le produjo las heridas sino qué va a hacer de aquí para adelante con su vida entonces esa es un poco como la diferenciación que él busca hacer y que dice y a partir de qué va a hacer a partir de acá defina un sentido de la vida mire que sus comportamientos se ajusten a eso que usted está definiendo como su propósito y su sentido de la vida para quienes han venido siguiendo este club seguramente recuerdan lo que hablábamos cuando veíamos la psicología con con se me fue ahorita el nombre bueno con el argentino que cuando veíamos el libro del conocimiento se me fue ahorita Jorge Bucay ya Jorge Bucay cuando vimos el tema con el libro de Jorge Bucay hablábamos de que aunque él trabaja la terapia gestal que es otro tipo de psicología otro tipo de enfoque él nos habla mucho del sentido y del rumbo de la vida entonces ese sentido es el que nosotros busca un poco aquí Víctor Frank que nosotros tengamos claro o sea hacia dónde voy no cuál es la meta que quiero llegar no es que quiero ser esto es que quiero ejemplo quiero casarme quiero tener hijos quiero tener una casa quiero tener un carro quiero tener una profesión quiero tener esto, 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 esto y resulta que si esas cosas no se dan en el imaginario que nosotros tenemos de nuestra construcción personal nuestra digamos mundo perfecto o nuestro esquema de vida pues vamos a sentirnos que defraudados, frustrados, tristes, fracasados bueno sin nombre de situaciones ¿qué es lo que se plantea aquí? establecer como dice Jorge Bucay un sentido de la vida hacia dónde me voy a dirigir cuál es el rumbo que voy a tomar y ese rumbo tiene que ver es qué es lo que realmente a mí me hace feliz qué es lo que me permite disfrutar esta experiencia humana y qué es lo que realmente me hace sentirme vivo sentirme que estoy haciendo algo realmente en esta vida quizás puede ser el amar quizás puede ser el servicio quizás puede ser el enseñar quizás puede, o sea, puede haber muchísimas formas pero entonces ya no va a ser ese definitivo sino un camino, un recorrido en el sentido en el que vamos una cosa es que yo quiera llegar a X ciudad y entonces yo digo no a mí me gustaría que el día que yo me vaya de aquí no sé cuándo sea ese debe ser nuestro destino final el día que yo me vaya de aquí yo quiero que cuando piense en mi vida piense en esto en que hice esto en que quizás compartí con las personas que amaba en que quizás hice esto por el mundo o sea, defino qué es lo que quiero ese día que llegue allá esa va a ser mi meta el día que ya me vaya de aquí que no sé a qué tan larga esté la meta cuántos años, o sea, eso no es el objetivo entonces si ese es el tema que es cuando yo me vaya de aquí que no sé cuándo va a ser quiero pensar en mi vida hacia atrás en que realmente tuve un propósito y que pasé por este mundo sin pena ni gloria no porque sea esté en el estandarte o porque me pongan en X pedestal sino porque mi vida la hice tener el sentido disfruté lo que yo quería sentir amé lo que quería amar gocé lo que quería gozar ese es el propósito y ese es el sentido y entonces cada quien claro, tenemos diferentes intereses diferentes hobbies diferentes cosas que nos hacen a alguien de pronto ama poder tener un espacio en la naturaleza quizás alguien puede amar el disfrutar la aventura entonces ese es el propósito que cada uno se podrá fijar cuál es ese rumbo que quiere darle a su vida y en ese propósito es en el que nos vamos a centrar y de esa forma no es llegar a tener X cosa lograr tal cosa sino aprender a disfrutar cada cosa que estamos haciendo para ese propósito si yo sé que a mí no me gusta por ejemplo voy a poner un caso extremo bueno que no me guste la naturaleza pero resulta que yo tengo que entonces me voy para la naturaleza porque le quiero dar gusto a alguien que sí le gusta entonces por ejemplo mi pareja le gusta la naturaleza y a él quiere estar todos los días en la naturaleza y a mí no me gusta entonces si es así yo que voy a estar en función de el gusto de otra persona ahí bueno vendrán negociaciones y todo esto pero si yo puedo estar momentos en las naturales y momentos haciendo lo que a mí me gusta lo que yo disfruto hacer ahí es donde yo tengo mis espacios de felicidad y ahí mi vida va a tener sentido para mí porque no es para nadie más tiene sentido para mí lo que a mí lo que disfruto lo que gozo lo que quiero hacer por eso hay personas que disfrutan mucho por ejemplo compartir con personas mayores hay otros que les agrada estar en los juegos con los niños mientras que a otras no a otros de pronto dicen no a mí eso no me no es lo que me llena en mi vida estar jugando por ejemplo con los niños pero a otra persona ese puede ser el mayor gozo que puede tener ¿qué va a ser en los comportamientos cada quien? eso ¿para qué? para ser feliz para que el día que llegue a esa meta final que ya saben cuál es que es cuando nos vamos de aquí pues puede haber vivido su vida con el disfrute y el gozo que quería encontrar por eso es que Jorge Bucay nos hablaba de tres obligaciones uno trabajar en la mejor versión que uno puede ser la segunda el deber de hacerme feliz o sea nadie lo va a hacer por mí soy yo el que defino o soy yo la que defino que me hace feliz y la tercera si puedo apoyar orientar acompañar incentivar a que otra persona sea feliz no puedo hacer feliz a nadie pero si puedo apoyar e incentivar a que otra persona encuentre el sentido de su vida y pueda ser feliz entonces eso de eso se trata la logoterapia ahí vamos a ir definiendo un poquito aunque como les digo vamos a tener el próximo sábado ese espacio con Eva pues que ella ejerce mucho más este espacio de profesional entonces esa es la gran diferencia que está haciendo Víctor Frankl entre psicoanálisis y psicoterapeuta porque está diciendo el psicoanálisis está enfocado mucho más en un diagnóstico en decir tienes esto estás esto y normalmente bueno como ellos venían del tema médico pues era más que todo lo que hoy en día se conoce como psicología clínica que es ya la parte de medicamento pero en cambio esto busca es trabajar un proceso terapéutico que es algo similar a lo que yo también hago en el proceso de coaching que es a través del eneagrama poder primero hacer ese primer diagnóstico de cada uno de nosotros cierto poder encontrar quién soy cuáles son mis capacidades qué es lo que realmente me hace feliz qué es lo que yo puedo disfrutar como ser humano y luego a partir de ahí ir encontrando ese sentido de la vida para poder realmente vivir lo que a mí me gusta y lo que me hace feliz aquí dice Nancy está absolutamente cada quien debe decidir ser feliz por sí mismo sí totalmente de acuerdo hola Adri bueno aprovechar para hacer unos saluditos a Luis a Laura a Decul que me acaban de ayudar ahorita con mi masaje siempre que terapéutico también físico para mejorar la circulación Viviana Burgos Luis Fernando bueno Nancy y Adri a todos los que se van uniendo bienvenidos y bueno les está contando que Adri y Miguel que trabajan con Decul bueno estaban ahorita haciéndome un masajecito de drenaje linfático para ayudar con mi proceso de de circulación en las piernas entonces bueno y lo mismo Yolanda bienvenida bueno a todos muchas gracias por estar aquí vamos a seguir entonces ya hablamos de lo primero que era el concepto de la logoterapia ahora dice la voluntad de sentido recuerden que estaba diferenciando tres cosas se acuerdan que Proide hablaba de la voluntad de a ver la voluntad del placer Alder la voluntad del poder y Víctor Franklin habla de la voluntad de sentido vamos a hablar que es vamos a ver qué es eso en el hombre la búsqueda del sentido de su vida constituye una fuerza primaria no una racionalización secundaria de sus impulsos instintivos este sentido es único y específico en cuanto es uno mismo quien tiene que encontrarlo únicamente así logra el hombre un significado que satisfaga su voluntad de sentido algunos autores sostienen que los valores y el sentido no son más que mecanismos de defensa formaciones reactivas o sublimaciones personalmente no querría vivir en aras de mis mecanismos de defensa ni estaría dispuesto a morir por mis formaciones reactivas el hombre no obstante tiene la capacidad de vivir incluso de morir por sus ideales hace años se realizó en Francia una encuesta de opinión los resultados demostraron que el 89% de la población reconocía necesitar algo por lo que vivir además el 61% afirmaba tener algo o alguien por lo que daría la vida repetí esa encuesta entre los pacientes y el personal de mi departamento en el hospital de Viena y el resultado fue similar al obtenido con los miles de personas entrevistadas en Francia la diferencia auxiló en torno al 2% se realizó otro estudio estadístico con 1748 estudiantes de 48 colleges de la universidad John Hopkins su informe preliminar forma parte de un trabajo de dos años patrocinado por el Instituto Nacional de Salud Mental a la pregunta sobre qué era importante en ese momento en su vida el 16% respondió ganar mucho dinero el 78% dijo que su objetivo primordial era encontrar sentido y finalidad a su vida en otras palabras la voluntad de sentido para la mayoría es más una cuestión de hecho que de fe naturalmente hay casos en que las personas ocultan sus conflictos internos tras el velo de los principios morales de su conducta aún siendo eso cierto de la excepción a la regla no representan a la mayoría en esos casos la interpretación psicoanalítica se justifica como un intento de analizar la dinámica inconsciente que sustenta su comportamiento en realidad son falsos valores que conviene desenmascarar un ejemplo es el caso del fanático ahora bien el desenmascaramiento o la desmitificación finaliza cuando el psiquiatra encuentra un valor auténtico y genuino el deseo de una vida repleta de sentido si al alcanzar uno de estos valores el psiquiatra no suspende sus intentos de desenmascaramiento estaría actuando según sus principios a priori psicoanalíticos y no a favor del paciente menospreciando así sus aspiraciones lo genuinamente humano hay que precaverse de la tendencia a considerar los principios morales como simple expresión del hombre pues logos o sentido no es solo algo que nace de la propia existencia sino que se presenta frente a esa misma existencia si ese sentido que espera realizarse en el hombre no fuera más que la expresión de sí mismo la proyección de un espejismo perdería inmediatamente su carácter de exigencia y desafío sería inútil para motivar al hombre o para responsabilizarlo estas razones se arguyen no solo respecto a la sublimación de los impulsos instintivos sino también en relación con lo que Jung denomina arquetipos del inconsciente colectivo que representan expresiones propias de la humanidad como un todo y es igualmente válido contra la concepción del existencialismo que considera que los ideales humanos son meras invenciones según Sartre el hombre se inventa a sí mismo concibe su propia esencia es decir que lo que debería ser o tendría que ser yo afirmo sin embargo que el hombre no inventa el sentido de la vida sino que él lo descubre la investigación psicoanalítica en el campo de los principios es legítima la cuestión estriba en la pertinencia de sus límites la metodología de la experimentación nos recuerda que una investigación exclusivamente psicodinámica puede en principio mostrar o revelar las fuerzas pulsionales del hombre ahora bien los principios morales no mueven al hombre no lo empujan más bien tiran de él esa diferencia me la recordaban constantemente los hoteles de norteamérica donde hay que tirar de una puerta y empujar otra si afirmo que el hombre se ve arrastrado por los principios morales de ellos infiere que apelo a su voluntad a la libertad del hombre para elegir entre aceptar o rechazar una oportunidad dicho de otra manera a la libertad para completar un determinado sentido o rechazarlo no obstante conviene dejar claro que el hombre no cabe hablar de lo que se denomina impulso moral o impulso religioso declarando así que el hombre se haya determinado por sus instintos básicos el hombre nunca se ve impulsado a una conducta moral preestablecida actúa en cada ocasión de una forma determinada y además el hombre no actúa para satisfacer su impulso moral silenciando así su conciencia lo hace para lograr una meta con la que se identifica o con una persona a la que ama o por la gloria de Dios si actuara con el fin de acallar su conciencia sería un fariseo dejaría de ser una persona verdaderamente moral creo que hasta los mismos santos sirven exclusivamente a Dios olvidándose de los actos que conducen a su propia santidad de no hacerlo así serían perfeccionistas pero no santos cierto que como reza el dicho alemán la mejor almohada es una buena conciencia pero la verdadera moralidad es más que un sonífero o un tranquilizante bueno él nos está hablando aquí recuerden que algo que considera Víctor Franklin es el tema de la parte espiritual de esa conciencia también del hombre digamos que más allá de una religión obvio que él pues era judío y tenía digamos toda esta formación religiosa en este ambiente tradicional del judaísmo entonces pues es una concepción que incluso científicos como Albert Einstein siempre incorporaron en sus escritos ¿no? entonces él hablaba por ejemplo Albert Einstein siempre hablaba de la partícula de Dios o de la de todos estos misterios que Dios generaba en el ser humano y que bueno que fue digamos integrando en este tema de la teoría del relativismo la teoría de la relativa entonces en cambio bueno mejor de igual forma pues Víctor Franklin no se aparta de esa concepción espiritual de esa formación religiosa que tiene pero aquí más allá de una religión es ese propósito que aquí está diciendo el hombre es muy probable y él lo dice sería demasiado vano que solamente los principios morales o que todos sus valores estén forjados solamente creados por el hombre así como así sino que existe también una energía una fuerza superior que está interactuando con el ser humano y que le está poniendo en cierta forma una esencia para estar en esta existencia y que le invita o que le remitió digamos a este espacio para cumplir un sentido y un propósito en la vida y como les he dicho el propósito no es ser xyz con títulos y todo esto ni ser mamá ni ser papá ni ser soltero ni ser casado ni ser mujer ni ser hombre sino ser seres espirituales para mí lo es así ser seres espirituales en esta experiencia o sea este es el el avatar por eso se habla mucho en estos temas a veces del avatar este es el avatar en el que nosotros vinimos a desempeñarnos y este avatar tiene un un rol que con un mejor más que un rol es un propósito y un sentido que va a desarrollar entonces Víctor Flan dice yo no creo que eso sea solamente algo que el hombre como que se inventó más o menos es lo que él está diciendo si uno dice para mí que existe una fuerza superior que le envía a llevar a cabo un sentido de la vida y le da una esencia unas herramientas o unas falencias también porque tiene que ver esos mecanismos de defensa y todas estas cosas le da unas características para que desarrolle en este espacio entonces en ese mismo sentido él le está diciendo yo no puedo creer que que sea algo mero del ser humano sino que debe estar seguramente complementado con ese propósito y ese sentido y por eso él no habla de inventarme crear un sentido de vida sino descubrir por eso él lo utiliza mucho en esta escuela y por eso algunos de los psicoanalistas crasos así puros del preudianismo pues dicen no, no, no eso que hizo Víctor Franklin no es psicología sino eso ya es otra cosa esotérica lo mismo le pasó a Jung que también hubo algunos allí que discreparon de él porque empezaban a combinar dentro del tema de la psicología la parte espiritual o la parte mística ya se trate pues de independientemente de las religiones hay una parte espiritual y mística contenida en esta filosofía y en estas escuelas entonces por eso él está citando eso y por eso habla de que no puede creer que el ser humano sea solo una pulsión la pulsión en la psicología y en la teoría freudiana es como ese impulso esa es como un un disparo yo digo es como un un disparo que uno tiene de algo dentro de su cuerpo que lo hace activar o detectar o bueno generar una serie de cosas entonces Freud habla de las pulsiones que son estas cosas que se generan en nuestro organismo y que nos hacen actuar o que se disparan o que generan la neurosis y todos estos comportamientos obviamente asociados a ello entonces esa es una gran diferencia de la logoterapia por eso él siempre sigue insistiendo no es psicoanálisis sino psicoterapia bueno dice la frustración existencial existencial el hombre es capaz de malograr su voluntad de sentido y en este caso la logoterapia habla de frustración existencial el término existencial admite tres significados la existencia misma esto es el modo de ser específicamente humano el sentido de la existencia y tres el afán de encontrar un sentido concreto a la vida personal es decir la voluntad de sentido la frustración existencial también puede cruzar en neurosis a este tipo de neurosis la logoterapia lo denomina neurosis noógena por oposición a la neurosis en sentido estricto la neurosis psicógena la neurosis noógena tiene su origen en la dimensión noológica del griego noos que significa mente de la existencia humana no en la dimensión psicológica este término logoterapéutico denota su vinculación con el núcleo espiritual de la personalidad humana pero conviene recalcar que en la semántica de la logoterapia el término espiritual carece de una connotación religiosa describe y define antropológicamente una dimensión específica humana entonces nos habla de la frustración existencial y nos habla que es existencial hay tres significados la existencia misma nos dice que es el modo de ser específicamente humano o sea hay una cosa y es el hecho de ser humanos tiene un propósito y una existencia y una razón de ser digamos de estar aquí en este en este volví digo en este avatar en este traje espacial que llamamos cuerpo y que está aquí cierto es el alma o el espíritu se encarna y llega aquí en esta existencia y tiene un propósito de por qué es humano si esa es una de las primeras lo segundo dice el sentido de la existencia y ahí también yo lo combino con algo que siempre hablamos bueno en la parte espiritual que hablamos del ego de la mente del alma de todos estos conceptos pero ahí también tiene que ver con el el sentido de por qué estamos aquí o sea primero porque en este cuerpo humano porque tenemos una serie de características y condiciones para estar aquí por qué hay un propósito ahí en el hecho de estar en este plano y de tener estas yo digo como los filtros que cada uno trae para ver el mundo porque hay algo ahí que hay que hay que digamos sacarle ese juguito como dice uno al tema es como si nosotros dijéramos por qué tener unas gafas en 3D o unas gafas en 2D si las gafas normales son en 2D y vemos en plano pero cuando nos ponemos esas gafas en 3D hay otra dimensión del movimiento y de las figuras más o menos es como si hiciéramos eso o sea por qué tener X o Y características que me permitan ver el mundo de determinada forma buena parte de esto es algo que yo digamos es base de lo que yo también trabajo en Enneagrama y es que la esencia con la que vinimos es un aprendizaje que viene a ser para mí es eso es un aprendizaje que viene a ser el alma cierto es un aprendizaje que viene a ser esta esencia hay algo que debemos aprender y por eso quizás pasamos por algunas circunstancias porque el cuerpo viene a aprender a hacer ese proceso hay algo que le falta a esta alma por aprender entonces ese es parte de ese sentido de la existencia y el afán de encontrar un sentido concreto a la vida personal es decir la voluntad de sentido o sea aparte del término de la parte existencial es poder reconocer cada uno de estos elementos y podernos dar como diríamos como poder contener y poder realmente descubrir ese como dice Víctor Franklin descubrir para qué es que estamos aquí no solamente para comer dormir tener carro casa y ir al trabajo llegar a la casa dormir o sea seguramente eso es parte de la dinámica en la que nos movemos en la sociedad pero debe existir algo más por eso cuando las personas lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante cuando las personas solamente tienen una dinámica de estas que empieza a ocurrir una frustración existencial que es lo que está diciendo aquí cuando lo encontramos empezamos pero yo para qué hago esto para qué vivo así por qué hago esto o sea quizás si a muchos nos preguntaran por qué vas a trabajar no pues porque hay que trabajar porque hay que pagar las cuentas entonces cuando estamos en ese sentido decimos o sea creo que esa respuesta está mostrando que realmente una frustración o sea si estamos trabajando solamente para generar unos ingresos por algo pero es muy diferente si yo digo no para qué vas a trabajar no porque yo quiero desarrollarme profesionalmente porque me gusta estar interactuando con otras personas porque además claro tengo un ingreso y ese ingreso a mí me permite disfrutar de esto y esto y esto no por el hecho del dinero sino por lo que me permite conseguir y disfrutar entonces ahí vamos encontrando un sentido a cada cosa que nosotros hacemos pero si estamos solamente así como animalitos en un en un o el la rueda del hámster que siempre se dice pues no le vamos a encontrar sentido absolutamente a nada la vida se nos va a hacer tediosa la familia nos va a molestar el trabajo nos va a fastidiar la sociedad nos va a hacer frustrante porque no encontramos ese sentido de por qué estamos aquí qué estamos haciendo realmente para ser felices y el otro concepto él habla del no que es el significado de la mente en la mente él nos dice acá que tiene una dimensión más allá de la psicología y que es también esa componente espiritual porque está diciendo que definida antropológicamente es una dimensión del humano del ser humano cuando hablamos en estos conceptos no hablamos de cerebro hablamos de la mente tampoco hablamos de la cabeza ni del cerebro porque son cuestiones biológicas pero cuando se habla de la mente es algo mucho más grande y más abstracto y en cierta forma el budismo y el hinduismo lo han trabajado muchísimo a través de los chakras cuando se trabaja el tercer ojo o el chakra corona sobre todo el tercer ojo está trabajando el núcleo de la mente claro que se instala en la glándula pituitaria que está uniendo los dos hemisferios pero en última es un trabajo de la mente de limpiar de sanar de unir de entrar en otra dimensión bueno eso ya son otras cosas que hemos venido trabajando con un grupo de personas y que es todo este tema de la nueva dimensión y de entrar a hablar ya de medicina cuántica que nosotros mismos podemos trabajar a través de nuestra mente para poder sanarnos para poder limpiarnos y para poder realmente transformar nuestro organismo nuestras células hacia esa nueva dimensión neurosis noógena las neurosis noógena no surgen del conflicto entre impulsos e instintos como lo decía Freud sino más bien de problemas existenciales que en una formulación general podríamos calificar de espirituales y en ellos se desempeña una función primordial la frustración de la voluntad de sentido es evidente por tanto que la terapia más apropiada para la neurosis noógena no es la psicoterapia tradicional sino la logoterapia una psicología que se adentra en la dimensión espiritual de hecho logos en griego además de significado y sentido también tiene la sección de espíritu la logoterapia contempla desde niveles espirituales temas asimismo espirituales como la aspiración humana a encontrar sentido a la vida o la frustración de ese sentido estas cuestiones se tratan frontalmente en su actual consistencia psíquica o espiritual sin pretender rastrear sus orígenes inconscientes que en definitiva serían instintivos si un médico no acierta distinguir la dimensión espiritual como opuesta a la dimensión instintiva genera una tremenda confusión para explicar el comportamiento humano me serviré de un ejemplo un diplomático norteamericano de alto rango acudió a mi consulta en Viena para continuar el tratamiento psicoanalítico comenzado cinco años antes con un analista en Nueva York en la primera sesión le pregunté qué le hizo pensar en la necesidad de ser analizado o dicho de otra forma qué causa lo llevó a iniciar el tratamiento psicoanalítico el paciente respondió que se sentía insatisfecho con su profesión y que le costaba aceptar la política exterior norteamericana el psicoanalista había insistido en que debía reconciliarse con su padre y en que el gobierno estadounidense y sus superiores no eran otra cosa que imágenes del padre en consecuencia la insatisfacción por su trabajo se debía al aborrecimiento que inconstantemente albergaba hacia su padre en cinco años de tratamiento psicoanalítico el paciente iba sintiendo mayor predisposición a aceptar esa interpretación pero le costaba diferenciar la realidad entre la maraña de símbolos e imágenes después de unas pocas entrevistas en mi consulta se hizo patente la frustración de su voluntad de sentido respecto a su vocación profesional y su deseo de realizar un trabajo distinto como nada le impedía dejar su empleo finalmente se decidió a dedicarse a otra cosa con resultados muy gratificantes según su última información lleva cinco años en su nueva ocupación y está contento dudo mucho de que en este caso se tratara de una neurosis por lo tanto sobraba cualquier psicoterapia o logoterapia no era un paciente en el sentido clínico de esta historia se deduce que no todos los conflictos son neuróticos y a veces es normal e incluso saludable cierta dosis de conflictividad de la misma manera el sufrimiento no necesariamente es un fenómeno patológico más que considerarlo un síntoma neurótico el sufrimiento puede constituir un logro humano en especial si nace de la frustración existencial niego tajantemente que la búsqueda de un sentido o la duda de si existe ese sentido proceda o sea el resultado de una enfermedad la frustración existencial en sí misma no es patológica ni patogénica la preocupación o la desesperación por encontrarle a la vida un sentido valioso revela una angustia espiritual pero en modo alguno supone una enfermedad podría suceder que al interpretar la angustia como enfermedad el psiquiatra se vea inducido a ocultar la frustración existencial del paciente con la administración de drogas tranquilizantes sin embargo su función consiste en guiar al paciente a través de su crisis existencial una crisis que podría generar el crecimiento interior la logoterapia entiende que su función es ayudar al paciente encontrar el sentido de su vida por tanto procede de un modo analítico al activar en la conciencia el logos oculto de su existencia en este aspecto la logoterapia se parece al psicoanálisis ahora bien el intento de la logoterapia por recuperar los contenidos de la conciencia no se reduce a los hechos instintivos que conforman el inconsciente del individuo sino que también lo fuerzan a avivar las realidades espirituales que inciden en la experiencia como el potencial sentido de la vida o la voluntad del sentido no obstante cualquier análisis aunque rehúse incluir la dimensión no lógica en su práctica terapéutica intenta que el paciente cobre conciencia del más profundo anhelo de su ser la logoterapia difiere del psicoanálisis en la medida en que considera al hombre como un ser humano cuyo interés primordial consiste en asumir un sentido y realizar un conjunto de valores y no en la gratificación y la satisfacción de sus impulsos e instintos en el ajuste del conflicto interior generado por las exigencias del ello del yo del super yo o en las luchas de adaptación y ajuste al entorno y a la sociedad bueno no me voy a centrar tanto en la discusión del ello del yo y del super yo porque esa es una clase de psicología y bueno cuando trabajamos enneagrama ahí les explico un poquito cuando hablamos de las triadas como cómo se manejan esos comportamientos que cada uno no tenemos acorde con ese tipo de digamos connotaciones que tenemos de estos conceptos que desarrolló Sigmund Freud y que son en buena parte la base del psicoanálisis lo que sí quiero y me parece relevante lo que está diciendo o sea el hecho que estemos frente a esa frustración existencial no significa que estemos enfermos eso es lo primero que le aclara no es un tema de una enfermedad sino de poder encontrar realmente lo que le está ocurriendo al ser humano para que pueda encontrar ese camino y esa como esa motivación esa emoción ese sentido de vivir y está diciendo si se trata solamente como una neurosis como una enfermedad como una patología pues muy probablemente hasta sea medicado quien sabe qué y eso a veces nos ocurre muchísimo nosotros tendemos a decir ah es que está aburrido ah es que está deprimido ah es que nadie se lo aguante es que no se entiende ni sí mismo es que no sabe ni para qué para dónde va entonces a veces nosotros mismos cuestionamos nuestro comportamiento o el de otros a partir de este tipo de apreciaciones y no necesariamente pues tiene que ver con eso sino poder descubrir como dice él ese sentido de la vida para poder realmente activar la inspiración y como la sí el deseo definitivamente de vivir dentro de esto mira que habla algo muy claro y es el tema del concepto de espíritu dentro de dentro del tema de la logoterapia o el logos y nos hace referencia a ver si lo veo por acá que no sería necesario hablar solamente de instintos o sea el hombre no solamente busca satisfacer unos instintos que es mucho lo que dice la teoría del psicoanálisis recuerden que eran médicos mucho más afianzados a esa parte biológica entonces están mucho más enfocados Freud digamos aunque es un gran aporte y hoy sigue siendo muchas de las bases que él trabajó pues base de la psicología pero Freud hablaba mucho era de esto de que todo era como un tema biológico una descompensación en cierta forma una neurosis y bueno todos los estudios investigativos que él hizo frente a este tema relacionados en ese sentido aquí Victor Frank nos habla mucho más de dice que aparte de bueno estos temas de los instintos él no lo niega pero dice sino que también lo fuerzan a avivar las realidades espirituales que inciden en la experiencia como el potencial sentido de la vida a la voluntad de sentido entonces en buena parte gran parte de que hoy la sociedad no tenga ese sentido y eso si ya lo digo soy yo la interpretación que yo le doy frente a esto a nuestra sociedad actual es que hemos perdido el sentido de la vida a veces no logramos disfrutar nada porque no hemos aprendido a conectar con las cosas en profundidad porque no tenemos una conexión espiritual y no estoy hablando de religión como bien lo aclara aquí Víctor Franklin porque una cosa es la práctica religiosa y la forma a través de la cual quizás cada uno desde su tradición y desde sus creencias pues logre acercarse a ese mundo espiritual ¿cierto? pero otra cosa es entender lo que es una conciencia espiritual y está dada por ejemplo por eso ser espiritual no es solamente ser religioso ni hacer una oración ni una meditación ni como los musulmanes pues que hacen sus cinco veces al día la oración sino es realmente comprender el propósito para el cual este espíritu está transitando esta experiencia humana por eso a mí me parece tan maravillosa esta frase de de ay se me olvidó ahorita el nombre del sacerdote este que que dijo que el hombre no era una búsqueda no estaba en la búsqueda de ser espiritual sino todo lo contrario que somos seres espirituales en una experiencia humana o sea si nosotros entendemos eso por ahí ya empezamos a entender el sentido de la vida porque no es algo que es que yo como hago para ser espiritual y tengo que hacer x, y, z así como una fórmula mágica que de a todos nos aplica para ser espirituales y llegar a un fin el cielo el nirvana o lo que cada quien crea sino el propósito fundamental es entender que somos seres espirituales una gota del gran espíritu que muchos le llamamos Dios Padre Eterno bueno tiene recuerden que en unas religiones hablan de los 72 que si no estoy mal nombres de Dios entonces o sea lo podemos llamar de muchas formas pero en últimas somos parte de ese gran espíritu y si nosotros entendemos eso que somos seres espirituales trasegando una experiencia humana ahí ya empieza a cambiar nuestro concepto porque no es hacer algo aquí para ganar algo luego sino somos algo que viene a transitar un proceso de aprendizaje y en la medida que nosotros hagamos esa tarea bien hecha pues nos iremos de aquí satisfechos de lo que hemos logrado y que luego en la siguiente dimensión que no sabemos nadie sabe realmente qué pasa después si nos vamos al cielo si pasa como en la película de Soul que mostraban que como que se iban quemando allí las almas bueno pasan n mil cosas no sabemos realmente qué es lo que ocurre no importa no importa qué vaya a pasar luego porque lo importante es que hemos construido lo que tenemos es hoy para construir algo hoy en nuestra vida y pasar esta experiencia humana en la construcción de la felicidad y de una mejor versión de cada uno de nosotros eso es lo verdaderamente importante que si me van a condenar que me va a pasar esto que me va a pasar lo otro no yo creo que en la medida que Dios para mí la pregunta y yo concuerdo con eso con Pablo Coelho que decía no sé si ustedes bueno los que estuvieron en ese momento en el ciclo que vimos el alquimista yo les compartí una entrevista que él hizo con Oprah Winfrey y a Pablo Coelho le decía y tú qué crees que pasa después de la muerte y él decía yo creo que si hay una muerte y hay un cielo Dios lo primero que nos va a preguntar cuando lleguemos allá es puedes entrar si eres feliz y si fuiste feliz en esa experiencia que te mandé a vivir o sea si aprendiste a ser feliz en esa experiencia tienes ganado el cielo entra pero si fuiste a sufrir si no aprendiste lo que ibas a aprender significa que tienes que volverte a repetir la tarea para mí concuerdo plenamente con Pablo Coelho en ese sentido que nuestro gran propósito es no un miedo ni un terror de lo que va a pasar después es lo que vivimos hoy vivir en el día a día en el presente para construir ese sentido en la vida para disfrutarnos el sentido de la vida significa que tenemos que estar siempre sonrientes con la oreja a oreja no a veces hasta los momentos tristes y como lo hemos venido viendo en estos días hasta incluso los momentos de dolor hacen parte de ese proceso que venimos a transitar en esta experiencia humana entonces en ese sentido es que nos está diciendo quizás en este momento la sociedad está perdiendo tanto muchos jóvenes muchas personas porque no solamente los jóvenes también los adultos los adultos mayores están perdiendo ese sentido de la vida ese esa voluntad del sentido como lo dice Víctor Frank y por eso en nuestra sociedad hay tanto suicidio hay tanta desesperanza hay violencia hay agresión porque no se ha conectado el ser humano con su espíritu con su espíritu no ha entendido que aquí no hay un solamente una cosa un avatar de carne sino que hay algo más dentro de este ser humano que lo trajo a esta experiencia a vivir algo maravilloso entonces ese ese es el propósito que busca Víctor Frank a través de la logoterapia miren que es pasa y transforma ese ese el psicoanálisis la psiquis en un proceso que se combina más con lo espiritual con ese encuentro y que él entiende que si no hay ese esa esa calidez eso que hay allá dentro de cada uno de nosotros pues esto de acá es solamente un coco lleno de de masa encefálica y no tiene nada más y esto de acá pues ni se diga eso solamente son pedazos de carne pedazos de cualquier cosa que son físicos y que no tendrían razón de ser si nosotros no le ponemos ese propósito entonces bueno yo creo que hoy hoy cerramos con esta parte hasta aquí mañana continuamos mañana domingo vamos a seguir hablando de los conceptos básicos de la logoterapia y vamos a continuar viendo estos conceptos que a mí la verdad me encanta es una visión diferente de la psicología espero que ustedes me escriban por ahí en el en el instagram como les va apareciendo recuerden que si tienen alguna pregunta que quieran ir dilucidando sobre el tema pues que la puedan compartir para que nos encontremos el próximo sábado 31 de julio por Zoom recuerden que el próximo jueves yo les envío en el club el enlace para que se puedan unir a esa sesión el sábado a las 2 de la tarde es gratuito para todos los miembros del club no tiene ningún costo esto es un servicio además maravilloso que hace nuestra querida amiga Eva Eva Páez para el servicio de todos entonces lindo podernos encontrar el sábado ojalá inviten a muchas 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 personas a que compartan este espacio y bueno ojalá puedan aprender o aportar pues muchísimo más para el crecimiento de todos así que les deseo una bueno excelente análisis gracias chinita me dice aquí Nancy Nancy es mi hermanita ella siempre entonces muchos besitos chinita entonces estamos el próximo sábado y mañana continuamos con la lectura de los conceptos básicos así que nos vemos mañana 9 de la noche hora de Colombia para continuar con este libro el hombre en bosque de sentido de Víctor Franco ay aquí veo que se unió Eva bueno un abracito para todos muchas bendiciones y nos vemos mañana a las 9 que se unió que se unió